A pesar de que ya contamos con un modelo regulatorio robusto, los mercados, es importante que se liberalicen más mercados que solamente las telecomunicaciones. Para nada es un secreto que la liberalización en el mercado de telecomunicaciones ha funcionado, los usuarios se han visto beneficiados con más y mejores opciones, pues lo mismo deberíamos hacer también con el mercado de la energía y con el transporte público. Es importante liberalizar estos mercados siempre con no solo un modelo regulatorio fuerte, sino dotando a la autoridad reguladora de los servicios públicos o a todos los órganos reguladores que se creen para supervisarlos de unas potestades que sean suficientes para que puedan contener el mercado y las fuerzas del mercado.